Música Amigos, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Amigos, miren el día de hoy hemos venido acá al terminal pesquero de Zorritos Tumbes, miren amigos, acá al fondo, acá la playa y acá estamos viendo la pesca del día, son las 6 de la tarde amigos, miren, y acaba de salir una lancha y ha sacado meros y congrios y otros pescados blancos que son de acá, que salen acá en la zona. Los están llevando para la zona del sur, de Lima, para las alicerías amigos, miren la playa que hermoso, miren los pescados, todo lo que hay amigos. Acá les voy a dejar este videíto, espero que les guste, entren a mi canal amigos, suscríbanse, denle like, compartan amigos, ayúdenme a crecer, mi canal no está monetizado amigos. Ya, están los meros, qué hermosos meros, frescos, meros, 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 frescos, frescos, ricos, grandazos. Gracias. 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 Ahí viene la ladra de otra caja. Mirá Víctor Congrios. Víctor, ahí está, Congrios y Meros, la pesca del día. Víctor, ahí está, Congrios y Meros. Víctor, ahí está, Congrios y Meros. Víctor, ahí está, Congrios y Meros. Víctor, ahí está, Congrios. Víctor, ahí está, Congrios y Meros. 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 Víctor, ahí está, Congrios y Meros.